Yo quiero decirte que vuelvas al revivio, ya está bueno de hacer ridiculeces y que bailando, porque usted nunca se va a bailar, no se ponga a beber, que tú nunca seas un bebedor, late de eso, lo que te levanta al otro día con una resaca feísima, dolor de cabeza, porque tú eres bebedor, tú no cabes ahí, tu puesto está aquí, y Jeremia te lo dice más bonito, volver hijos infieles, yo se amaré vuestra infidelidad, aquí estamos, venimos a ti, porque tú el Señor eres nuestro Dios, así que ven para acá, ven para acá adentro, hijo infiel, regresa, hijo cuervo, regresa, hijo traicionero, regresa, hijo Judas, regresa, el Padre te espera con amor, yo con un látigo, y él te conmó, empezó peleando el hombre, Dios mío, esto es increíble.